Hola, a todos nos gusta ver un partido de fútbol, leer un buen libro o pasar un rato con nuestros amigos. Pero todo puede volverse muy incómodo si no estamos a gusto en nuestra propia casa. El sol nos da luz, pero también nos da calor. Pero lo importante es que en nosotros está la decisión de cambiar nuestras ventanas y puertas para que podamos estar más confortables. Pero, ¿qué es el control solar? ¡Ni no! ¡El control solar es muy distinto! Volviendo a nuestro tema, cuando la radiación infrarroja del sol llega a una ventana, el vidrio deja pasar un porcentaje de ella. Esto se conoce como el valor SHGC del vidrio, que significa coeficiente de ganancia de control solar. Para poder estar cómodos, queremos reducir la cantidad de calor que entra por la ventana, pero sin reducir tanto la luz natural. Un vidrio de control solar absorbe y refleja el calor, evitando reflejos y molestias causadas por el exceso de calor. Este tipo de vidrios tiene un valor bajo de SHGC y esto permite ahorrar en aire acondicionado. Estos vidrios también nos ayudarán a proteger de los rayos ultravioleta, que decoloran pisos, muebles y telas en nuestras casas. Dependiendo la privacidad o estética que busques, hay vidrios de control solar con diferente color y nivel de reflectividad. Muchos de estos vidrios pueden templarse, laminarse o instalarse en unidad doble, ganando beneficios adicionales en acústica, aislamiento y seguridad. Tú tienes poder de decidir y decirle adiós al calor para que puedas disfrutar lo que más te gusta. Queremos trabajar contigo y ayudarte en tus proyectos.